¡San Carlos! La noche de este pasado sábado 29 de julio, San Carlos sintió la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de igual forma los corazones de las miles de familias provenientes de los diferentes municipios de Río San Juan. Una nación, un día Nicaragua brilla, culminó su misión evangelista con una jornada de alabanzas, sanación y entrega a Dios, en la plaza central del malecón de esta ciudad. El momento más grande en la historia de San Carlos, toda prosperidad y toda petición de toda gente de milagros va a llegar a caso. El futuro de San Carlos es brillante. Para muchos, este importante evento representa el reconocer sus pecados y perdonar a sus semejantes. Para otros, fue una noche llena de bendiciones, ya que abrieron las puertas de sus corazones a nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como el único salvador de nuestras almas. Tuve paz en mi corazón, porque en mi corazón no había paz, había odio. Pero Dios me sanó y me dijo que tengo que perdonar. Que todos los que han aceptado a Cristo, que sigan ese camino, porque Él es el único que cambia la vida y transforma nuestros corazones. Y hoy estamos adorando un día para Nicaragua, un día una nación a nivel nacional. Y eso son señales de la venida de Cristo, Cristo viene pronto. Esta misión, durante el tiempo que estuvo en Río San Juan, realizó diversas actividades en los municipios de este departamento, donde llevaron el mensaje de amor y unidad a las familias, recordando que la palabra de Dios se debe practicar en cada momento y sobre todo, realizarla de corazón. Carlos Bravo, Multinoticias.